Estamos acá situados en Intendente Lorenzo Gómez, Esquina España. Bueno, finalmente hemos empezado a hacer justamente el enterramiento de cañerías y cámaras de inspección de la obra que es de cloaca. La gente seguramente debe haber visto los trabajos de demoliciones previos en el centro de la calzada sobre calle España y los demás cortes de calle que se han ido haciendo en este sedactor, que es la primera parte que estamos haciendo en cloaca sobre pavimentos, en definitiva. Que bueno, que son unas 12 cuadras. Este es el sector de acá. Esta es una empresa, es otra empresa, aparte de la que tenemos trabajando en el sector Berro Sur, la parte de la empresa Marinel, esta es otra empresa, otra subcontratista, que bueno, que nos hace los trabajos de demolición por un lado y otra empresa por otro lado que nos hace el enterramiento de caños y acometida de cada una de las viviendas. Así que, bueno, este es un trabajo que más o menos está previsto, más o menos porque duró aproximadamente unos tres meses aproximadamente. Bueno, y esta parte se está podiendo hacer en la parte superficial porque, bueno, no tenemos problema con las napas. A medida que nos vamos a ir haciendo hacia el sur, ya estamos haciendo trabajo de desnapado y no sabemos bien si vamos a poder, lo más probable es que no terminemos de completar toda esta obra en este tramo, sino que vamos a saltar a hacer algunas cuadras sobre la avenida Carlos S. Ide y después retornaremos acá nuevamente a la calle España para seguir con el enterramiento, ya que no podemos hacer la depresión de forma correcta, ya que el agua que nosotros sacamos de acá se nos intersecta con las cuadras de pavimentos que estamos haciendo sobre Moreno y no pueden escurrir las aguas. Así que ahí vamos a tener que esperar unos 15 días que se terminen aquellas otras obras, todas las obras de pavimento, para poder continuar con la depresión de esta obra, como te comentaba. Pero en el mes tratando, vamos a seguir haciendo cañerías sobre la avenida Carlos S. Ide. Estaba viendo, bueno, que, y te contaba recién que van demasiado rápido y teniendo en cuenta que aquí hay que demoler escombros desde hace mucho tiempo, es decir, una de las calles más complicadas, porque las de tierra hay problemas de napas, en este caso el escombro. Sí, 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 exactamente. O sea, no solamente son las más leras, también son las más caras, donde hay demolición y reposición de pavimento. Pero sí, la verdad que hemos podido hacer la demolición de forma correcta, básicamente como teníamos planificado, calculábamos que íbamos a hacer una cuadra por día de demolición, y bueno, ahora con la retroexcavadora se está sacando el escombro, por así decirlo, y ya nomás automáticamente ya tenemos los materiales, el personal trabajando aquí mismo, haciendo el enterramiento, como te comentaba, de cámaras de inspección y cañerías. Te pregunto, porque estaba viendo el laburo que están haciendo, y también nos llamaba la atención, ¿hay algún plano previo en cuanto a cuando comienza la labor, digamos, de los operarios para no tocar ningún caño que cruce, como por ejemplo recién veía un caño de fibra óptica, por ejemplo? Sí, sí, seguro. En este tipo de obras siempre se pide información a las distintas empresas que tienen servicios de todo tipo, generalmente telecomunicaciones o de agua, como en su efecto la cooperativa, y bueno, se piden las intersecciones como para tratar de no romper, o romper la menor cantidad posible de cañerías, y además, que bueno, en la obra de cloaca es una constante el tema, muchas veces, la rotura de caños, que por ahí muchas veces es inevitable, por muchas veces, por la inexactitud por ahí que tiene muchas veces la cañería, por cuestión de obra, muchas veces, ¿viste? Por ahí, qué sé yo, cañería tendría que ir por tal lado y por tal motivo que desviarla por una raya o algo por el estilo, y por ahí hay riesgo de romper cañerías, pero sí se piden todas las intersecciones y bueno, se trata de hacer el menos daño posible que seguramente en este tipo de obra uno está expuesto a que pase, ¿no? Porque son obras complicadas y que bueno, lleva muchas veces a estos problemas de rotura de cañería.